Conoce al perro con el hocico más grande. Te presentamos a tu pelo, una borsoy con un hocico increíblemente largo. Los borsoy también conocidos como galgo ruso, son una raza de perros que se caracteriza por sus largos hocicos, de donde proceden, fueron originalmente criados para cazar lobos. Es grácil, fuerte y veloz, alcanzando una altura de entre 66 y 79 centímetros y un peso desde 25 hasta 48 kilogramos. Tiene una cabeza larga y angosta, orejas pequeñas, tórax ahuecado pero estrecho, cuartos traseros largos y musculosos. Su cola es larga y encorvada y su pelaje es sedoso y puede ser liso o ligeramente rizado.